Un hombre perdió la vida al caer de un puente en la placita municipio de Aquila. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, la víctima está identificada como Ramón M. alias El Mongas. Según algunos testimonios, la persona estaba en estado de debilidad cuando intentó pasar por el paso vial elevado y se intentó recargar en un barandal, pero perdió el equilibrio y cayó al vacío para después estrellarse contra el lecho rocoso del río. El impacto causó la muerte instantánea de Ramón, tras lo cual vecinos de la zona reportaron el hecho al servicio de emergencias. Elementos de protección civil municipal de Aquila acudieron al sitio y ayudaron con el rescate del cuerpo al personal de la Fiscalía General del Estado para que realizara el traslado del cuerpo al servicio médico forense para la autopsia de ley.